Navidad, una fecha que puede llegar a ser tan importante desde niños hasta la adultez por el simple hecho de recordar el pasado de la mejor manera posible Aquí les presento a mi familia, mi madre, mi padre y mi sobrina Estamos aquí reunidos y vamos a hacer una pequeña cena navideña por lo que también vamos a mostrar la mesa Así que quiero hacer un pequeño brindis por esta gran oportunidad y sobre todo por mis abuelos que están en Santiago Feliz Navidad Feliz Navidad Por el nacimiento del niño Jesús Estamos esperando eso Aquí siempre estoy despidiéndose, hasta luego